Aquí te decimos qué actividades puedes realizar en la escala la feria de ferias 2024 para que vivas experiencias que generen recuerdos familiares y se fortalezca los lazos de afecto. En este marco se realizarán 400 eventos deportivos, culturales, musicales, artísticos y taurinos, de los cuales el 96% serán completamente gratuitos para el goce y disfrute de las familias que coadyuven a preservar las tradiciones y cultura del estado. El presidente de la Unión de Charros de Tlaxcala, Martín Alcalá Ruiz, destacó que habrá 13 charreadas. Una de ellas será nocturna el próximo 16 de noviembre con equipo AAA. Vamos a tener charreadas todos los fines de semana y esta semana, que es un poquito la más larga de los días 1 y 2, vamos a tener charreadas sábado, domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este fin de semana va a haber charreadas en la mañana, que las vamos a empezar a la 1 y después a las 4 de la tarde. Vamos a tener 13 charreadas en total, una charrea infantil, un caladero, un jineteadero y un coleadero. Este año por primera vez vamos a realizar una charrea nocturna. En el Teatro del Pueblo se presentarán los mejores artistas, el 30 de octubre Pandora y Flans, el 31 de octubre Lupillo Rivera, el 4 de noviembre Haash, el 7 de noviembre La Tracalosa y el 11 de noviembre Reik. Mientras que el 12 de noviembre Infantes se divertirán con Beli y Beto y el cierre de presentación correrá a cargo de Napoleón el 18 de noviembre. Amigos, familia, encuentras comida, muchas cosas, entonces aquí prácticamente encuentras de todo para todas las edades, entonces aprovéchenlo, nos encontramos aquí hasta el 18 de noviembre. Además, habrá eventos diarios a partir de las 15 horas en la Plaza de los Títeres, en la de los Voladores, personajes itinerantes en los pasillos y jardines, el circo o yin, entre otras actividades que promuevan la sana convivencia familiar. También está instalada la tradicional zona ganadera, con muestras gastronómicas, granja interactiva y talleres para la elaboración de productos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. ¡Gracias!